La primera tarea que hemos lanzado están precisamente estos ocho paquetes turísticos para aumentar el turismo interno. Según fuentes de Voltur, entre 2015 y 2016 hemos elevado un 4.5% el turismo interno. Y eso es un buen dato, es realmente alentador porque la gente necesita conocer dónde vive. Una segunda labor que estamos aprendiendo es aumentar también nuestra coral infantil, nuestra coral de la sociedad boliviana, perdón, porque estará participando a lo largo de esta semana en el teatro municipal de la ópera El Compadre. Así que invitamos a todos y a todas para comentar también esta otra manifestación cultural que es un orgullo, parceño, que es un orgullo boliviano. El próximo 10 de junio vamos a invitar a toda la población en general para que nos ayuden a conseguir un objetivo fundamental de informar a todos y a todas que Bolivia ha sido nominada como el mejor destino cultural de Sudamérica. Cada boliviano, cada boliviana ingresar a la internet y hacer la votación en este sitio que es denominado The World Travel Hour. Ahora, tenemos también festividades. El próximo 16 de julio, cabalmente, tenemos la entrada de la Virgen del Carmen en la ciudad de Lalo. Una tercera labor que realmente queremos nosotros también resaltar. Estamos abriendo clases de danza folclórica totalmente gratuitas.